A partir de septiembre, prepárate, llega el espectáculo, la fuerza, la estrategia, la belleza, la emoción, la política, la información, la intensidad. La Liga de Fútbol Profesional Antena 3. Prepárate para disfrutar con los mejores jugadores del mundo. Todos los lunes por la noche en directo vas a vibrar en gratis con el mejor campeonato de fútbol de todos los tiempos. La Liga de las Estrellas en Antena 3.